Es momento de la región de Yoto al 100%. Las megas de esta región serán lo suficientemente buenas para batir a las de Kanto. Es momento de averiguarlo. Recuerda, solo hablaré de sus diseños, conceptos y fama entre los fans. Nada de competitivo. Y por supuesto, todo lo que diga está basado en mi opinión personal y experiencia como dibujante. Hola a todos y bienvenidos a la estación. Soy Ebaru y esto es, las mejores y peores Mega Evoluciones en Pokémon, parte 5. Mega Steelix. Un Pokémon con un desarrollo magnífico. Fue muy refrescante ver cómo el concepto de Onix, de ser una serpiente de roca, pasó a ser una serpiente de acero en la segunda generación. Fue uno de los Pokémon que nos introdujo este nuevo tipo y por ende uno de los más representativos del mismo. Me encanta la idea de que Steelix tenga acceso a la Mega Evolución, ya que puede explotar y elevar los conceptos detrás de su origen. Cuando es un Onix, es tan duro como la roca. Cuando es un Steelix, es tan duro como el acero. Y ahora cuando es Mega Steelix, es tan duro como el diamante. Simplemente poético. Y es con la introducción del diamante que toma un nuevo nivel de resistencia, pero sin dejar a un lado los dos elementos de sus dos anteriores estados. Sigue teniendo las partes de acero en su piel con rasgos mucho más exagerados como su cabeza o mandíbula, que le da un aire más intimidante. Y también tiene partes terrestres en los carbones que posee entre piezas. Esto es muy inteligente, ya que conecta la relación entre el carbón y el diamante. Y hablando de diamantes, me encanta que sean multicolor. Le da un aire fresco a la paleta que ya de por sí era muy conservadora. Y por supuesto, le da un efecto tornasolado que juega muy bien con la textura metálica del resto de su cuerpo. Los diamantes también se relacionan con la región de Kalos, ya que son muy parecidos a los que están en la cueva reflejos. Y además, esas partículas metálicas son como pequeños fragmentos de metal que reflejan todo como un espejo. Podría también ser una conexión muy fuerte con dicho lugar, sin dejar a un lado a los Pokémon Carving y Diancie, que también se basan en este mismo aspecto de Megastilix. Otra cosa que me encanta de estas partículas es que floten, ya que son como pequeños fragmentos metálicos que se liberan cuando hay mucha energía. No solo refuerza y fortalece su inspiración detrás, sino que además logra darnos una versión mejorada de esta especie. Megastilix es sublime, le voy a dar una S. Megasizor Me gusta mucho que Sizor venga después de Stilix, porque así se entenderá mejor el contexto. Stilix representa la forma natural del acero y la presión del mismo. Es tan alta que forja diamantes. Además que sus formas metálicas son muy rústicas y naturales. Sizor es todo lo contrario. Para entender esto es necesario explicar el origen de Sizor y de su pre-evolución. Siter es una mantis religiosa que luce muy natural. Cuando evoluciona Sizor, adquiere una armadura metálica. Pero, ¿por qué? Bueno, a diferencia de los humanos que poseemos el esqueleto dentro de nosotros, los insectos poseen un esqueleto exterior, que también es conocido como exoesqueleto, que sirve como una protección externa. Este esqueleto no solo se limita a insectos, sino también a crustáceos, arácnidos, entre otras especies. La gran característica de este exoesqueleto es que es muy duro y resistente, y dependiendo la composición del mismo, este toma un tono brillante, como el acero. Así es, Siter fortalece su exoesqueleto mediante la evolución con el revestimiento metálico y se vuelve más resistente. El cambio de color y por qué tiene esas tenazas lo explicaré más a detalle cuando me toque analizarlo en solitario en su respectiva región. Pero volviendo al acero, cuando Scizor Meg evoluciona, su exoesqueleto se transforma en una armadura. Podemos ver cómo ahora estas piezas negras toman mucho más protagonismo. Y además, su cuerpo se vuelve más geométrico, sus patas parecen dos punteros y sus tenazas parecen trituradoras industriales. El rostro se ve más intimidante con esa estrella de cuatro picos. Esta forma casi monstruosa se asemeja a las hormigas rojas voladoras. Sus colores rojo, negro y blanco se mantienen, a excepción del amarillo, que se vuelve de un tono turquesa. Me gusta, es un cambio interesante y muy minimalista, haciendo una gran pequeña diferencia. La idea de un exoesqueleto de acero está muy ligada a la cultura popular, más aún ahora con la popularidad de Iron Man, que tiene un esqueleto externo robótico. ¿Coincidencia? No lo creo. Mega Scizor lleva más allá su diseño y aunque los cambios no son radicales, le da una nueva capa de profundidad a su inspiración original. Es sublime, le voy a dar una S. Mega Hiracross Um, no. ¿Qué le hicieron a Hiracross? Veamos. Mega Hiracross es un escarabajo rinoceronte japonés y Mega Hiracross es un escarabajo Hércules. Esta premisa es genial debido a que aumenta su fuerza y justifica su tipo lucha, pero la ejecución es terrible. Una de las cosas que hace a Hiracross ser Hiracross es la forma de su cuerpo y cómo los elementos son muy inesperados para un Pokémon de este tipo. Es un aire fresco e innovador. Su rostro es preciso, con esos ojos maravillosos y una buena colocación de su cabeza con el tórax. Es magnífico. Pero en la Mega se cargan todo esto. Entiendo que quisieron seguir aquí la idea de que en donde va su nariz empiece su cuerno, pero esto solo se ve bien si es un elemento alto, que justamente funcione como nariz y cuerno al mismo tiempo. En la Mega ahora tiene dos cuernos, que esto es natural, debido a que el escarabajo Hércules también los posee, uno abajo y uno arriba. Y adivinen dónde pusieron el de abajo. Sí, en la nariz. ¿Qué clase de cuilladin es este? Además de que su cuerpo se ve súper desproporcionado con ese aumento de brazos, que hasta cierto punto es entendible, porque si es un escarabajo Hércules es normal que su fuerza aumente, lo que justifica su cuerpo más robusto y musculoso en teoría. Pero ya hemos visto que otra Mega realizó mejor este desarrollo. No me gustan las partes rojas que simulan ser un traje de levantador de pesas. La idea es buena, pero vuelvo y repito, el concepto detrás es lógico y me parece genial, pero la forma como está ejecutado es muy pobre. No entiendo esa división geométrica en la panza que lo hace ver menos orgánico. Es que directamente nada de esto está bien logrado. Yo lo siento muchísimo, pero esta es la peor mega evolución de todas en cuanto a apariencia. Es horrible, yo le voy a dar una F. Mega Houndoom Houndoom es la combinación de un Doberman y un ser infernal. Parece estar basado en Cerbero de la mitología griega, un perro espectral que es guardián del infierno. Aunque este tiene tres cabezas. Pero Houndoom en su diseño original tiene un medallón que tiene forma de cráneo. Esto para justificar su base esquelética y también funciona como el típico collar con un medallón que se le colocan a los perros. En la mega evolución, este medallón se vuelve toda una pieza entera que recuerda a un cráneo. Pero no es un cráneo cualquiera. Y es que junto con los cuernos que salen de los hombros, que de hecho el original los posee como modo de orejas, esta es una clara referencia a los carneros o chivos. Y es que según el lugar o las tradiciones, los demonios son descritos con cuernos de carnero. Es más, estos cuernos son muy comunes en criaturas oscuras y demoníacas. Los cuernos de su cabeza están inspirados en la figura del diablillo occidental. Esto se refuerza sobre todo con la cola, terminando en dos puntas, a diferencia del original que solo termina en una. Me gusta que ahora en las patas, estos huesos que funcionan como brazaletes se vean incompletos, ya que en el original reflejaban ser grilletes, algo así como esposas. Esto es un guiño a una prisión y penitencia en referencia al infierno. Pero ahora, en la mega evolución estos grilletes están rotos, lo que simboliza la liberación de su castigo y por supuesto, la liberación de todo su poder. Adicionalmente a ello, en las patas traseras ni siquiera los tiene. Son detalles muy minúsculos, pero que nos van relatando poco a poco la importancia de la mega evolución en este Pokémon. En su espalda, podemos ver más huesos que construyen una columna vertebral hasta llegar a la cola, como si fuera un sabueso vestido de cráneos de sus víctimas. Es increíble. Además, tiene mucho mérito, por claramente tener un origen bastante controversial. Una de las mega evoluciones más impactantes de todas. Esto es feroz, intimidante, genial y espectacular al mismo tiempo. Megahondium es sublime, le voy a dar una S. Estas son las mega evoluciones que obtuvieron una S en este video. ¿Estás de acuerdo? Déjame tu opinión aquí abajo, en los comentarios. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete, activando la campanita para que YouTube te avise cada vez que aquí se sube un nuevo video. No lo olvides, soy Evaru y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!